Joropo venezolano, la hermosa música venezolana, y nuestro amigo Beto Almeida está en Caracas. Buen día, Beto. Buen día, buen día, buen día, Picone, buen día, Frederico, buen día a todos de salir por arriba. Bueno, estamos contentos por nosotros, en verte a vos en Venezuela, y que podamos hacer esta conexión. A dos días de las elecciones, después de que ayer cerraron las campañas, el otro día sacamos a Nayarismendi, y nos contó cómo venía todo, la enorme movilización, no de las marchas como la de cierre de campaña, sino la enorme movilización de la militancia, ella en el caso del tema de las mujeres. Digo, hay un clima que para mí, a esta altura del partido, es revolucionario. Convocar a la gente, salir, no quedarse solo con los whatsapp y con las redes, un tema que seguramente va a ser muy espinoso en estas elecciones. Pero bueno, contanos vos cómo lo estás viviendo ahí, ya sabemos que en un ratito te vas a hacer actividades, ya te veo, y le cuento a los oyentes con las credenciales colgadas, seguro para poder entrar a algunos lugares. Pero bueno, contanos cómo estás viendo vos esto, y después sí, te voy a dejar una pregunta que me gustaría que la expliques vos, o que la comentes, la posición de Lula frente a estas elecciones. Pero arranquemos con tu visión de lo que estás viviendo en Venezuela en estos días. Bueno, el clima acá en Caracas es muy emocionante, ¿no? Ayer tuvimos el cierre de la campaña que fue en la avenida Bolívar, que estaba totalmente tomada por la gente. Ayer fue la toma de Caracas. De tal manera, y con Federico y todos los que nos escuchan, que muchas columnas que estaban llegando desde el entorno de Caracas no pudieron entrar en la avenida, porque no había más cabida, no había más espacio. Entonces, ¿qué se hizo? Las avenidas paralelas, las transversales, todo aquello, prácticamente ocho rúas, calles y avenidas cercanas al centro de Caracas, que ayer hacía cumpleaños, 456 años de Caracas, estaban también tomadas, completamente tomadas. Una emoción impresionante. La gente llegaba a partir de los mediodía para un comicio que estaba previsto para las 4 o 5 de la tarde, cuando llegó el presidente Nicolás Maduro, y hizo un discurso también muy emocionado, contando su trajetoria desde niño, dónde había nacido, cómo había aprendido a entender las dores, sufrimientos y esperanzas del pueblo caraqueño, cómo se encontró y se vinculó a la Revolución Bolivariana el 4 de febrero de 1992, conociendo el liderazgo impresionante, inapagable de Hugo Chávez Frías, que hasta hoy es lo que más comociona a todos nosotros, más educa, porque ayer se inició el comicio con Chávez haciendo unas palabras y un canto del lino de Venezuela, como siempre cantaba Chávez al inicio de cualquier actividad. Entonces, Maduro primero explicó por qué fue posible recuperar la economía, porque hubo la democratización del crédito. El crédito fue utilizado para impulsar nuevas actividades económicas, pequeñas empresas, pequeñas cooperativas, medianas empresas, y con eso elevar el consumo de la gente que se está recuperando. Yo vi, por ejemplo, en Caracas, la gente muy movimentada por todos los centros, las farmacias, los negocios, los restaurantes, llenos, llenos, y la gente muy tranquila. Yo sé que los medios están diciendo barbaridades por fuera de Venezuela. De Venezuela, sí. Tengo la impresión que acá está un terror, que todo es pésimo, que el fin del mundo. No, 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 no. Está muy tranquilo, un pueblo muy educado, un pueblo muy decidido, muchos cargando, se ve eso caminando por la calle de Caracas, cargando las claves, o sea, las cestas básicas, que fue el mecanismo que la revolución bolivariana encontró para hacer frente a los daños de las medidas del imperialismo norteamericano para bloquear el consumo, para desorganizar el abastecimiento. Y la revolución encontró esa manera de hacer una distribución por medio del Estado, de las empresas, de las empresas públicas, de las fuerzas armadas, de los sindicatos, de una dieta básica para toda la gente. Entonces, Venezuela, que ya tenía alcanzado antes de esas medidas que fueron impuestas por Obama, Obama, que indebidamente fue colocado, planteado como premio Nobel de la paz, yo diría premio Nobel de la guerra contra Venezuela, contra Siria, contra Libia, contra todos. Entonces, esas medidas fueron superadas con una mayor presencia del Estado. Y Maduro ayer explicaba que va a expandir esas medidas sin ninguna vacilación, no habrá espacio para privatización de ninguna manera, ni de la salud, ni del petróleo, ni de la energía, ni de la educación, al contrario. Y que se pretende avanzar y profundizar la democracia directa, protagonista, participativa, con la gente participando, por ejemplo, como el programa, los siete puntos del programa de Maduro, fueron discutidos en más de diez mil asembleas, asembleas, con la gente presentando sus propuestas, y llevando las propuestas al comando de campaña, y que fueron incorporadas por toda esa actividad muy linda que encerró ayer, y que con mucha democracia, ¿no? Ya son más de 30, 31 elecciones, referéndum, que siempre los medios del capital siempre dicen que Venezuela va a haber fraude, va a haber terrorismo, va a haber dictadura, va a haber no sé qué, y al final, por el voto, el pueblo de Venezuela sigue el camino trazado desde el inicio por Hugo Chávez y la revolución bolivariana. Entonces, el clima es picón, un clima de participación, un clima de normalidad, a pesar de que esa manipulación desinformativa internacional, acá dentro no, acá dentro está tranquilo. Los candidatos de derecha tienen espacio incluso para presentar sus programas en los medios públicos, pueden discutir, pensamos eso, pensamos aquello, y también, evidentemente, se profundiza el debate internacional de alternativas, como de los BRITES, la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un debate fomentado durante la campaña por más, que están presentes acá, más de mil y quinientos veedores internacionales de más de cien países del mundo. Entonces, un clima de profunda democracia, profunda esperanza, y yo diría que va duro por esa recuperación, por todas las conquistas, por toda la actitud de Venezuela y de solidaridad del mundo, porque ayer pasamos delante a la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende, donde están estudiando acá para medicina, para médicos, cien jóvenes palestinos de África, de los en tierra de Brasil, y esa es una solidaridad que mismo bajo presión de las sanciones, las medidas coercitivas, la Revolución Bolivariana no cesó de prestar esa solidaridad al mundo. Entonces, Maduro ya ganó el derecho a ser reeleito, pero el pueblo tiene que confirmar eso el domingo, evidentemente estar atento a alguna actitud de sabotaje del imperialismo que siempre hace sabotaje, no se puede descansar frente a eso, pero el clima es de tranquilidad, serenidad, democracia y participación y mucha responsabilidad porque acá se juega todo el destino de América Latina. Así es, y yo sumando esto que vos decís, me acuerdo cuando fui como observador en el 2020 que era en medio de la pandemia en diciembre, todos los comentarios desde el exterior eran que bueno, había colas inmensas para cargar nafta, cosa que pudimos verificar que era así y era el mismo día de la elección y sin embargo eso no impidió el triunfo del chavismo. Digo, desde afuera se generan climas, esta vez a mí lo que me sorprendió Beto es que en la última semana recrudeció los diarios más hegemónicos de Buenos Aires que son Infobae, La Nación, Clarín, después también podíamos revisar España y otros más diciendo que repartiendo encuestas donde el triunfo de la oposición venezolana era de 60 a 12 o sea, dando cifras catastróficas de una derrota catastrófica y a mí me llamó la atención después escuché a algunos funcionarios venezolanos diciendo esto, alertando sobre las maniobras de Elon Musk y Starling que manejan desde Colombia la comunicación de internet digo, hay mucha tecnología que puede estar puesta al servicio de generar un clima como el que se genera que Maduro ya perdió y que entonces el domingo cualquiera fuera el resultado ellos con sus sistemas van a hacer o la denuncia de fraude o van a ir alentando un triunfo que no sea entonces es importante lo de los observadores extranjeros y también estas cadenas que armamos nosotros humildemente con nuestros medios de comunicación para difundir la verdad con la gente estando ahí en Venezuela como es el caso tuyo digo, vos también notás este operativo en este caso que ya no están las guarimbas no utilizaron las guarimbas ni atentados ni nada o como la otra vez el desabastecimiento sino esta maniobra a través de las plataformas digitales si, si, si es así como tu dije incluso por ejemplo el abastecimiento el consumo está muy elevado ahora en Venezuela o sea una recuperación que hubo que fue bastante sólida y también del poder adquisitivo de los salarios porque el dólar está con un precio más normalizado y controlado en 13 años la inflación está a 1% eso reconoce la Cepal que también reconoce que Venezuela es el país que más ha crecido en toda esa región de Sudamérica con 4% de crecimiento del PIB o sea no son dados del gobierno venezolano lo contrario pero la democratización del crédito hizo Maduro hizo cuestión de destacar porque son los bancos públicos los que están injetando plata para fomentar la expansión productiva y pequeñas empresas de cooperativa de las comunas en Venezuela para promover la producción de todo lo que pueda ser posible para aquecer el mercado y así elevar el poder adquisitivo o sea la expansión del mercado interno eso es un elemento muy claro evidentemente que hay una denuncia muy grave hecha por el presidente de la Asamblea Nacional deputado Jorge Rodríguez que es incluso el jefe de campaña de Maduro de que la idea del imperialismo es montar ya está montando ya montó una mega operación en Miami en Miami con la siguiente intención de hacer que el conglomerado los diarios de las Américas que siempre están presentes para acusar la revolución bolivariana Cuba y a todos que fomente una más interpretación o sea de que Venezuela ya perdió que el candidato principal de la derecha ya había ganado el candidato incluso que ha defendido ¿no? juntamente con María Corina Machado que han pedido la intervención la invasión militar de Venezuela por parte de Estados Unidos para aplastar el chavismo o sea ellos van a hacer una avalanche de desinformación para que la gente incluso yo hablo con mis hijas con personas en Brasil periodistas pero acá están diciendo que Maduro ya perdió no pero la idea es exactamente esa o sea crear un clima de confirmar una supuesta derrota por anticipación de Maduro de tal manera que cuando vengan las informaciones oficiales del Consejo Nacional Electoral no se pueda leerlos porque van invisibilizar el gobierno Maduro y con eso van a decir bueno si es así es porque hubo fraude la única explicación es porque hubo fraude porque nosotros ya habíamos aferido la derrota de Maduro y eso es financiado por la NED por la USAID por la fundación Frederic Ebert por la fundación Conrad Adenauer que han financiado también muchos sites muchas ONGs muchos periódicos que incluso ya han divulgado una lista de cuáles son los medios confiables entre comillas o sea solo estos que van dar la idea de que Maduro será derrotado es que podrán ser confiables para esa mega operación que es coordenada por un ex agente de la CIA Mark Fritzhelm que estará en Miami coordenando esa operación pero eso significa yo hablando acá con con intelectuales muy experientes del chavismo bueno nunca fue diferente siempre fue así siempre nos acusaron de fraude y siempre nosotros vencemos por el voto Venezuela no tiene miedo del voto no tiene miedo del voto todo lo que fue hecho acá desde la erradicación del analfabetismo hasta la nacionalización del petróleo y el petróleo para construir por ejemplo 5 millones de 100 mil moradías populares que hoy Maduro va a entregar la 5 millones 100 mil moradías casas equipadas eso todo se hizo con el apoyo del voto de la población venezolana no si eso es clarísimo y quien va a Venezuela y con esto que vos estás contando yo digo fui en mal momento en la época de COVID con colas para cargar nafta con un montón de problemas igual se ganó con esta descripción que vos hacés que nosotros la venimos siguiendo con Anaí Arismendi durante todo el año digo no hay lo que si han logrado esto que vos decís que tus hijas acá compañeros y dicen che ustedes que tienen relación con Venezuela es cierto que pierde Maduro que está muy bien la oposición digo han generado un clima con los grandes medios y también con las redes de que Maduro ya perdió como vos decís Maduro ya perdió entonces lo que pasa el domingo es una mentira cuando se verifique el triunfo de Maduro pero bueno esto tendremos que seguir dando peleas una batalla cultural a la que nos someten en cada elección y esta vez con tecnología y con una centralidad porque bueno el mundo está complicado para Occidente y no pueden no quieren regalar Venezuela quieren recuperar el petróleo para seguir haciendo sus negocios una pregunta más sé que te tenés que ir pero digo como estás viendo por qué las presiones sobre Lula surtieron un cierto efecto y dejaron ahí una una duda de la posición brasileña del gobierno de Lula es lamentable que un tema como ese una elección de esa importancia histórica que tiene Venezuela no tenga de parte de nuestro querido presidente Lula una comprensión no se puede ser eh indulgente en relación a los daños que esas opiniones de Lula pueden causar y además que hoy está llegando a casa a Osomorín porque son cosas que se deben discutir ojo en el ojo y no por televisión no lo lo único que imagino que Lula podría haber hecho como también Alberto Fernández no vamos a esperar los votos claro Venezuela siempre hace elección fue el propio Lula que dijo que el único problema de Venezuela era exceso de democracia no falta era un elogio un elogio entonces por qué ahora cambiar en ese momento evidentemente hay un mundo mucho más polarizado más peligroso evidentemente pero no se justifica no se justifica lo que el pueblo de América Latina espera de Lula es una solidaridad que él incluso defiende cuando plantea la integración profundizar la integración latinoamericana entonces él debería estar sintonizado con sus propias palabras defender la integración respetar la voluntad del pueblo de Venezuela él dijo que había que respetar el resultado electoral claro pero el candidato de la principal fuerza de derecha acá fascista es que dijo que se negó a firmar el documento del tribunal electoral de respetar el resultado de la zurra o sea Maduro firmó todos los otros firmaron apenas el candidato apoyado por María Corina Machado que es un hombre de extrema derecha que se niega porque eso pronuncia digamos situaciones muy preocupantes que están preparando que van deslegitimar el resultado electoral bueno lo que si esperamos es que que se puede hacer un diálogo del PSUV con el PT con Celso Amorín con el gobierno Lula para arreglar eso y ver que la victoria del chavismo en Venezuela es muy importante para la integración que Lula defiende la integración entonces si defiende la integración ha de querer que acá sea vitoriosa una fuerza favorable a la integración que fue siempre una postura coherente de Hugo Chávez defendiendo incluso con medidas estratégicas acuerdo estratégico entre Brasil y Venezuela Chávez con Lula para avanzar en esa plataforma de cooperación de integración eso esperamos que se va a corregir en el futuro breve pero una nota lamentable bueno gracias Beto te liberamos y te agradecemos como siempre tu participación acá en salir por arriba que tengas muy buenos días hoy mañana el domingo vas a ir a ser de observador o vas a estar haciendo prensa ahora ahora vamos encontrar el jefe de campaña Jorge Rodrigo y la vicepresidenta Delce estamos acá estoy como veedor ahora pero estoy colaborando para varios medios de Brasil escribiendo haciendo como acá estoy haciendo contigo porque eso todo es muy importante para dar una nota de realidad de verdad sobre lo que está pasando acá porque los medios solo saben mentir muchas gracias Pico y un saludo a ti a todos de salir por arriba gracias chau chau muchas gracias Beto